El siguiente programa es un anuncio comercial pagado de Hanson Brand en Madisonville, Texas. Un grupo automotriz con las siguientes marcas de vehículos a la venta. Chrysler Dodge Jeep Ram, Chevy Buick GMC y Ford. Los vehículos anunciados para la venta están sujetos a disponibilidad. Eric Barbosa aquí con Samantha en Hanson Brand en español en Madisonville, Texas. Tengo un programa bien chévere, Samantha, ¿verdad? Que tenemos carros, tenemos prizes, tenemos un montón de cosas ahora mismo para este fin de semana para la gente. La gente latina que lo está viendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Ok, dile a la gente ahora mismo, ¿esta es la primera vez que tú has hecho esto? Sí. Ok, ¿estás un poquito nerviosa? Un poco. Ok, pero yo no. Ni tampoco la gente que está viendo el programa ahora mismo, que aquí en Hanson Brand tenemos algo bien chévere, garantía por vida. Si no le gusta el carro, lo puedes devolver, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, lo puedes devolver. Ok, porque ella siempre me está haciendo las correcciones. El carro en siete días. También te lo mandamos a tu misma casa, a trabajo, donde sea que estás y no te cuesta a ti nada. Va a haber un programa bien chévere. Samantha y Eric Barbosa, te esperamos. Seguimos aquí en Hanson Brand. Samantha tuvo un break, ¿verdad? Samantha, es un break. Ahora traemos a Kilian. Kilian. Hola. Oye, pero ¿tú estás diferente ahora mismo? ¿Por qué? No sé. No sé, no sé, algo, maybe, que la troca te está haciendo ver. Ah, más genana de lo que soy. Yo no lo dije, mi gente, mi gente, aquí tenemos una 2015 GMC Denali 4x4 con los rimes, el size de Kilian. Como cinco pies. Estos no son 28, estos se llaman Kilian's. Y aquí tenemos una troca bien bonita, 40.000 millas y el precio y el pago no lo van a creer y no te lo voy a decir porque tienes que llamar porque más que tengo una de estas trocas, el primer para llamar para este 2015 con garantía por vida, la compra. Llámenle una pantalla ahora mismo. Kilian, ¿tienes algo que decir? ¿Que llamen? Se están tardando mucho. Así mismo te vemos, amigo. El primer maravilloso aquí con Samantha, el primer especial y ahora mismo busquen tu teléfono, su celular, 1-800-227. No, estoy jugando. ¿Te recuerdas de eso, Tomfi? Sí. ¿Te recuerdas de eso? 1-800-227-27, ¿no? Ok, mi gente sí se lo recuerda. Oye, busca el teléfono que tengo especiales como este. Un 2011 Chrysler 300. ¿Qué tú crees del carro, Samantha? Me encanta. ¿Qué te encanta? Quiero saber. Bueno, los rims. Los rims. El color. El color. Y el interior. Ok. Está muy bonito adentro. Ok, y este es algo que tú vas a manejar. Oh, sí. Y si yo te dije o te digo, ¿verdad? Porque me iba a correctar. Sí. Cuando te iba a correctar, derrime. La llanta. Eso no se dice. Pero, mi gente, esto es lo que le voy a hacer, un especial de 6,991. Deja lo que está haciendo, llama el número a la pantalla ahora mismo, es para hensenbrand.com. 6,991. Claro, se puede financiar un pago de 199 aquí en Hensenbrand en Español. Erick Barbosa, seguimos aquí en Hensenbrand en Español y aquí tengo Kylian Rivera. ¿Rivera? ¿Y de dónde tú eres, Kylian? Ah, de Puerto Rico. Ok, ¿de dónde? ¿De qué parte? De Ponce. ¿Dónde es eso? De la parte más linda del mundo. Pero, ¿en dónde es eso? ¿Qué parte de Puerto Rico? En el sur. En el sur. Y para la gente que sabe, que no sabe dónde está el sur, ¿eso es el norte? Abajo. Abajo, el sur no es el norte. Ahí, en la costita, al ladito de la playa. A mí me dijeron que está bien cerca del norte. No, pues no sé con qué estás hablando tú. ¿Alguien del sur? Estoy jugando, mi gente. Kylian, yo soy de Ponce también. Aquí tenemos una 2011 Ford F-150 color. ¿Qué es ese color? Marrón. No brown. Eso no se puede decir en televisión, nena. Oh, brown. Perdona, mi gente. Color café. Perdona. Marrón ni marrón, nena. Eso es una mala... No, estoy jugando. No es Puerto Rico. Este color es café. El precio es café. El pago es café. El pago es el 14,991 por una F-150 4x4. Llama el número a la pantalla ahora mismo. ¿Qué color es? Café. Está prendiendo. Le esperamos tu llamada. Seguimos aquí. Y algo que estamos hablando. Ahora sabemos cómo llamar esto en español, ¿verdad? Porque el español es otro diferente. Sí. ¿De dónde tú eres? Cubana. Cubana. Yo soy puertorriqueño. Que los dos idiomas de nosotros, el español... Diferente. No es perfecto, ¿verdad? No es perfecto. Ni lo puedo decir. Es como cajo. Carro. Este carro aquí. Con estos arros. O como dijo Kilian, tapa. Sí, esos son tapas. Tengo un especial que no van a creer, mi gente. Busca el teléfono, Samantha. ¿Qué crees de este 2012 Hyundai Sonata? Me encanta. ¿Qué te encanta de este? Bueno, esta marca es muy reliable. Ok, muy reliable. Lo vamos a hacer en Spanglish. Ok, en Spanglish. ¿Eso es inglés y español juntos? Junto. Un idioma nuevo. Como Eric. Yo soy Spanglish. Oye, mi gente, busca el teléfono ahora mismo, porque no van a creer el precio. El primer que llama ahora mismo, ese número en la pantalla. Mira, 2991. Llama ahora mismo el número. 2991. 2012 Hyundai Sonata, no lo pueden encontrar más que aquí. Tengo una troca bien chévere. Eric Barbosa, Kilian Rivera. Rivera. De la parte más linda de Puerto Rico. De ahí soy yo. Del norte. Del sur. ¿Tú entiendes? Aquí tenemos una 2008 GMC Sierra. ¿Y qué color es este? Esto no lo puede dañar. Oscuro. Oscuro. ¿Que no hay luces aquí adentro? Mi gente, perdona. Esto es un color diferente, ¿no? Oscuro. No veo bien. ¿Qué es eso? Mira, esta nena dice, ese color es oscuro. Oscuro. No, no sé. Ese color es negro. Este color es negro. Disculpen, no tengo aquí los espejos de los puestos. Mira, esta dice, oscuro, mi gente. 2008 GMC Sierra. Y no van a creer el precio y pago aquí en Henson Brand. 8991. ¿Y se puede financiar? ¿El financiamiento es fácil? Súper fácil. Solamente tienen que entrar a Henson Brand.com o llamar el número que está aquí. Pero si está oscuro, ¿pueden entrar? Depende. Por eso los espejos. Más que vengan durante el día, porque si está oscuro no lo van a ver. Aquí en Henson Brand se puede financiar 8991 y un pago menos de 229. Llámenle a una parte de área. Ok, Eric Barbosa con... Samantha. Ok, aquí algo que hacemos Samantha es ayudar a la comunidad. Unidad a financiar un carro. Sí. O troca. O SUV. O tractor. O caballo. Lo que sea que estén buscando aquí lo tenemos. Pero mira mi gente, otros dealers te van a decir un montón de embustes. Mentira. Mentira. Como llega aquí todo va a estar bien. Algunas veces no todo está bien. Algunas veces tú llegas aquí y tienes un problema de divorcio. Es un problema que no queremos. Maybe tiene otro problema de buscar algo que necesitas. Pero te voy a decir las cosas claras. Por cada problema hay una solución de banco. Ok, eso es de verdad. Tú dime ahora mismo lo que tienes mal y a vosotros te buscamos el banco que te pueda ayudar. Seguro. Como Tax ID no hay problema. Primer comprador no hay problema. No tiene enganche aquí no hay problema. Pero primero lo que tienes que hacer es llamar el número en la pantalla ahí mismo y dice necesito ayudar a financiar un carro y quiero una garantía por vida y quiero que me lo traiga a la casa. Y te vamos a decir qué. Muy bien. Yo mejor te voy a decir ojalá. Te lo veamos. Lo vamos a hacer. Pero llamar el número en la pantalla. Samantha y Erick estamos aquí para ayudarte a ti y financiar el carro. Se siente el sol afuera, ¿verdad? Un poco. Por una razón me siento que estaba en un sitio oscuro. Ahora ya estoy en uno claro. Ok. Y el color de este es especial. Súper claro. Me encanta. Es como un mix de los dos, ¿no? Mi gente. Pero eso hay una diferencia de la gente de la noche. Y la gente del sur. Y de este a oeste. La gente de la noche ve todo oscuro. Y la gente del sur ve todo claro. Pero yo soy del sur. Mira, tengo un 2013 Jeep Wrangler. Y este es un poquito diferente. Súper diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tiene el guía en la mano derecha. Pero el guía no salió. ¿El guía qué? ¿El guía todavía está aquí? Sí. ¿En dónde está el guía? En el lado derecho. ¿Y para dónde vamos? ¿Para donde quiera? Un guía para mí es alguien que me va a enseñar dónde está todo el dealer. No. Un guía es un guía. Lo que pasa es que tú no sabes lo que es un guía. Y estos son los disparos que estamos haciendo aquí. Esto es lo que es. El steering wheel está en la derecha del carro. Aquí está. Se llama right hand side drive. Esto es bueno para la gente que está delivering mail. Entregando las cartas que nos llegan a nosotros todos los días. Aquí tienes que llamarnos. Sí. O si estás manejando en sitios oscuros que nadie te va a ver anyway. Es perfecto. Te ven porque estás claro. 2013 Jeep Wrangler. No van a creer el precio y el pago. Menos de $19,000. Un pago de $399. Llama al número de pantalla ahora mismo. Kelly Rivera y Eric Barbosa. Espera. ¿Qué? Estamos live. ¿Caro? ¿Tú sabes lo que es live? No. Live. Es vivo. Y yo estoy vivo. Eric Barbosa. Samantha. Menos mal. Samantha aquí. Tenemos un especial que no van a creer mi gente latina. Un 2015 Chevy Malibu. ¿Lo dije bien? Yo sí. Malibu. Malibu. Lo mismo. Malibu. 2015 79 mil millas. Tiene sunroof. Quema coco. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Tiene leather. No piel. No. ¿Y por qué no? Porque el piel es eso que tienen los humanos. Eso no es piel. Pero es piel de animal. No, pues. Me lo dijo ella. Tiene eso. Tiene baja milla y lo mejor una garantía por vida que no le va a costar a usted de nada. Lo primero que tiene que hacer es buscar tu teléfono rápido. ¿Ok? Súper. Súper rápido. Este precio 12,991 con una garantía por vida mi gente. Y se puede financiar a menos de 259 dólares al mes. Deje lo que está haciendo. Llama el número a pantalla ahora mismo. Está más clarito. Aquí por 20 años. Todo el mundo ya si está viendo lo conoce. Y vamos a introducirte a José. Y si no lo conoce, ahora lo conoce. Sí, ahora sí lo conoce. Pero mi gente, algo que él hace que lo ha hecho por 20 años es las aplicaciones de crédito. Él la puede buscar, como dice, approval, ¿verdad? Claro. Tenemos garantizado que el banco te da algo, pero tienes que tratar. Si no tienes tax ID, no hay problema. Si tienes primer comprador, no hay problema. Si está pasando por bankruptcy, no hay problema. Si tienes un divorcio, eso es un problema bien grande y te voy a dar otro número que puedes llamar a un abogado. Pero no para el financiamiento. Pero si tú cualificas por financiamiento. Llama el número a la pantalla. Darnos la oportunidad de señalarle cómo se financia un cargo de la manera correcta. Intereses bajo. Pago simple. Y un método que si compras un cargo de menos de 100 mil milas, te llega una garantía por vida. ¿Qué crees, Kiri? Súper. Lo dije bien. Lo dijiste más que perfecto. ¿Eso te dio luz a tu escuridad? Claro. Ahora todo se ve más claro. Y me imagino que para ustedes también, ¿no? Viste, se está enojando. Ahí está saliendo la puertorriqueña. Mi gente llama el número a la pantalla. Kiri y Eddy Barbosa aquí en Hinson Brandt en Madison. ¿Tú sabes lo que es bonito? Yo. Pero bonita. Bonita. Pero nena, tú tienes tu degree. Tú lo tienes que usar. Bonito será este carrito con una persona manejando con un pago menos de 299, ¿qué crees? Muy bien. Ok, pero Samantha, ¿a ti te gusta este? Me gustan todos. Ok. Sí, te gustan todos, pero ¿te gusta este? Este me gusta. Ok. ¿Oíste? Me gustan las gomas. Me gustan las gomas. Y no solamente esto, es un 2016 Kia Forte, 60 mil millas, sunroof. Tiene de todo, tiene los wheels, tiene todo, hasta piel, cuero, leather, como sea que lo quieras llamar, 60 mil millas, una garantía por vida. ¿Y eso le va a costar a ellos algo? La garantía por vida. Y si ellos lo quieren, ¿qué lo mandemos a la casa de ellos? ¿Podemos hacerlo? Sí. Y si no les gusta en 6 días, ¿lo puedes traer para atrás? Sí. Voy a estar medio enojado, pero sí te lo voy a aceptar. Estoy jugando, mi gente. 7 días de garantía que si no te gusta lo traes para atrás. Garantía por vida en el motor y transmisión. Un precio de 12,999 y un pago de menos de 250 mil. Llama el número a la pantalla. Samantha, Eric, esperamos tu llamado. Si tú estás buscando un SUV para 7 o 8 personas, aquí la tengo. 7 personas caben y una atrás en el baúl. Caben más de una. Este es un Ford Expedition EL. Bien bonito, limited, tiene de todo, se puede financiar. Y lo que no van a creer es el precio y el pago, ¿verdad? Eso yo no lo creo. Porque no lo sabes. Por eso mismo. Porque no lo he dicho. Pero el precio de esta troca ahora mismo para el primer comprador es 7,991 dólares y un pago de 2,29 por mes por un 2011 Expedition. ¿Qué crees? Está súper bien. Para una familia, súper. Y tiene que ser familia que compre esta troca. No, quien la quiera comprar. Pero ¿para qué necesitan todos los espacios si no es una familia? Pues yo pesco. Para los pescados que voy a traer. Mi gente que está pescando, te vemos pronto. Eric Barbosa y Samantha aquí con Henson Brand en Madisonville, Texas. Tu próximo dealer por vida. Tenemos todo. Tenemos Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Chevy, Buick, GMC, Ford. Todo lo doméstico aquí. Todas las trocas que quiere aquí. Garantía por vida. ¿En dónde se puede encontrar? Aquí en Henson Brand. Los hombres más lindos en el mundo. Sam, ¿dónde se puede encontrar? Allá. ¿Adentro? Hay uno acá. No te digo, mi gente, no le hagas caso. Pero mira, aquí se puede encontrar todo lo que necesitan como carro así. Este 2019 Dodge Challenger. No, no, no. Este ya está vendido. No está vendido. Yo lo compré. ¿Tú lo compraste? Lo voy a comprar. ¿Tú lo? Pues ya lo vendí. Pero si ya no lo compré. 2019 por un pago de 4,99 en mes. La cosa bien bonita de este color y el carro es también que viene con una garantía por vida. Si tú crees ahora mismo que nosotros le podemos ayudar a llegar a ese pago, no pueden financiar, mi gente. Ese pago con cero de enganche. Llama al número de pantalla. Samantha y Eric estamos aquí para ayudarle a ustedes. Hablamos tu idioma y estamos aquí mismo. Tú estás en College Station, en Normandy, en Madison View. Estamos aquí bien cerca. Y si no quieres llegar aquí, ¿qué podemos hacer? Llamar. Llamar el número a la pantalla. Y te lo mandamos. Por una razón, tengo una hambre. Yo tengo pescado en el carro. Yo sé que tú tienes pescado, tienes algo, porque yo no sabía que tú estabas pescando en una expedition, nena. Mi gente. No tengo más nada. Si quieres un video de tu vida, garantía por vida, una garantía de 7 días si no te gusta y quieres pescado fresco, aquí lo tenemos. En Henderson View. Yo no sé dónde ella ha estado pescando, pero te lo consigue, Kylian. Pero la tengo. Aquí tenemos un 2020 Hyundai Palisade que es bien difícil de buscar o de encontrar, es fácil de buscar porque está aquí. Pero este es un modelo bien chévere, también viene con una garantía por vida. Todo el tiempo que tiene este carro, el motor y transmisión, Henson Brand te dice que está cubrido. Cubierto. Cubierto, cubrido, lo que sea. Mira, tú estás pescando. Gratis. Aquí tenemos cubierto por vida, tu motor y transmisión. ¿Quién más va a hacer eso? Nadie. Y el pago. Es gratis. No es gratis, nada. No, la garantía es gratis. La garantía es gratis. No está ahí en su pago. Es gratis. 599 mil por un 2020 Hyundai Palisade, garantía por vida, te lo mandamos a la casa, todo lo que necesitas y ¿en dónde se encuentra eso? En hensonbrand.com, Madisonville o llamar al número que está en la pantalla. Eso era mucho movimiento. Ah, me lo practiqué. Es que ya sabes que la gente habla así, ¿verdad? Mi gente, te esperamos aquí, Keryn y Eric Barbosa. Te esperamos la llamada. ¿Qué calor? Sí. Hace un calor bien fuerte aquí en Henson Brand. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Yo. Es posible. Es posible. Yo creía que era el sol, pero si tú crees que eres tú, está bien. Mi gente, se mantiene Eric Barbosa aquí para ayudar a la comunidad a comprar los mejores caros a los mejores precios usados nuevos. Pero ahora mismo tengo un programa que quería señalarte. Vendimos un carro por 2.991. Vendimos uno por 6.991 Chrysler 300. Ahora tengo un 2013 Hyundai Santa Fe. Bien bonito. Color. Tiene de todo. New wheels. Todo. Por un pago de 2.59 y un precio en efectivo ahora mismo de 10.000 dólares. ¿Qué crees de eso, Samantha? Me encanta. ¿Qué te encanta? El color. Pero hay algo aquí que no te gusta. Eh, no. ¿Estás seguro? Segura. Eso no es correcta. Pues me vi y soy yo. Mi gente, llamo el número a la pantalla de 10.991. Ahora mismo, más que tenga uno de estos, llama, te lo mandamos a la casa o mismo te damos el financiamiento de 2.59 al mes. Eric Barbosa, Samantha, te esperamos. Eric Barbosa, seguimos aquí en Henson Brand en español. Aquí tengo Kilian. Rivera. Rivera. ¿Y de dónde tú eres, Kilian? Ah, de Puerto Rico. Ok, ¿de dónde? ¿De qué parte? De Ponce. ¿Dónde es eso? De la parte más linda del mundo. Pero, ¿en dónde es eso? ¿Qué parte de Puerto Rico? En el sur. En el sur. Y para la gente que sabe, que no sabe dónde está el sur, eso es el norte. Abajo. Abajo, el sur no es el norte. Ahí, en la costita, al ladito de la playa. A mí me dijeron que está bien cerca del norte. No, pues no sé con qué estás hablando tú. ¿Alguien del sur? Estoy jugando, mi gente. Kilian y yo soy de Ponce también. Aquí tenemos una 2011 Ford F-150 color. ¿Qué es ese color? Marrón. No, brown. Eso no se puede decir en televisión, nena. Oh, brown. ¿Qué estás diciendo? Perdona, mi gente. Color café. Perdona. Marrón y marrón, nena. Eso es una mala... Oh. No, estoy jugando. No, Puerto Rico. Este color es café. El precio es café. El pago es café. El 14,991 por una F-150, 4x4. Llama el número a la pantalla ahora mismo. ¿Qué color es? Café. Está prendiendo. Le esperamos te llamamos. Tengo tanto calor. ¿Quieres calor? Sí. ¿Qué te crees? Soy yo, nena. Soy yo, mi gente, ¿sabes verdad? Eso es el puertorriqueño que está saliendo. ¿No? Sí. Puertorriqueño de Texas. Tejaricaño. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice, Kilian? Puertorriqueño de Texas. Con botas. Texariqueño. No es algo normal. Llámanos, dinos lo que esto se llama, porque no sé yo tampoco. Tengo más especiales aquí, como este 2014 Dodge Journey con 70,000 millas. ¿Esto tiene qué? Por vida. ¿Qué es lo que tiene? Garantía de por vida. Ok. ¿Y eso, para ti, eso es importante? Súper importante. Si un hombre llega con garantía por vida, ¿eso tú lo compras? Sí. ¿Con una garantía por vida? Sí, pero eso sí no existe. ¿Pero qué garantía necesita? Mi gente, busca este 2014 Dodge Journey 70,000 millas con garantía por vida, te lo mandamos a la casa y si no te gusta tienes 7 días para devolverlo por $10,991 o un pago de $2,50 al mes. Llámenme a la pantalla de la semana anterior y esperamos. ¿Está más clarito? Sí, está un poco más claro. Sí, se siente mejor. Esta área está más clara. Porque a mí me da miedo cuando las cosas están oscuras. A mí me da miedo la oscuridad. Yo hay dos sitios que están oscuros y no me gustan. Erick Barbosa, aquí con Kilian. Y le quería decir algo que es importante para nosotros, ayudar a la comunidad hispana. Aquí todo el mundo habla tu idioma. Cuando tú llamas el número, pregunta por el mejor vendedor del mundo. José Cabrera, que está aquí para ayudarte. Él ha estado aquí por 20 años. Todo el mundo ya, si está viendo, lo conoce. Y vamos a introducirte a José. Y si no lo conoces, ahora lo conoces. Sí, ahora sí lo conoces. Pero mi gente, algo que lo hace, que lo ha hecho por 20 años es las aplicaciones de crédito. Él la puede buscar, como dice, aprobo, ¿verdad? Claro. Tenemos garantizado que el banco te da algo, pero tienes que tratar. Si no tienes Tax ID, no hay problema. Si tienes primer comprador, no hay problema. Si estás pasando por Bankruptcy, no hay problema. Si tienes un divorcio, eso es un problema bien grande y te voy a dar otro número que puedes llamar a un abogado. Pero no para el financiamiento. Pero si tú cualificas por financiamiento. Llama el número a la pantalla, darnos la oportunidad de señalarle cómo se financia un cargo de la manera correcta. Intereses bajo. Pago simple. Y un método que si compras un cargo de menos de $100,000 mía, te llega una garantía por vida. ¿Qué crees, Kilian? Super. Lo dije bien. Lo dijiste más que perfecto. ¿Eso te dio luz a tu escuridad? Claro, ahora todo se ve más claro. Y me imagino que para ustedes también, ¿no? Ya, viste, se está enojando. Ahí está saliendo la puertorriqueña. Mi gente, llama el número a la pantalla. Kilian, Eric Barbosa, aquí en Hinson Brandt, en Madison. Seguimos aquí y algo que estamos hablando. Ahora sabemos cómo llamar esto en español, ¿verdad? Porque el español de nosotros es diferente. Sí. ¿De dónde tú eres? Cubana. Cubana. Yo soy puertorriqueño, que los dos idiomas de nosotros, el español. Diferente. No es perfecto, ¿verdad? No es perfecto, ni lo puedo decir. Es como cajo. Carro. Este carro aquí, con estos arros, o como dijo Kilian, tapa. Ok. Esos son tapas. Tengo un especial que no van a creer, mi gente. Busca el teléfono, Samantha. ¿Qué crees de este 2012 Hyundai Sonata? Me encanta. Ok. ¿Qué te encanta de este? Bueno, esta marca es muy reliable. Ok, muy reliable. Lo vamos a hacer en Spanglish. Ok, en Spanglish. ¿Eso es inglés y español juntos? Junto. Un idioma nuevo. Como Eric. Yo soy Spanglish. Oye, mi gente, busque el teléfono ahora mismo, porque no van a creer el precio. Es el primer que llama ahora mismo. Ese número en la pantalla. Mira, 2991. Llama ahora mismo el número. 2991. 2012 Hyundai Sonata. No lo puedo encontrar más que aquí. Tengo una troca bien chévere. Eric Barbosa, Kilian Rivera. Rivera. De la parte más linda de Puerto Rico. De ahí soy yo. Del norte. Del sur. ¿Tú entiendes? Aquí tenemos una 2008 GMC Sierra. ¿Y qué color es este? Esto no va a poder dañar. Oscuro. Oscuro. ¿Que no hay luces aquí adentro? Mi gente, perdona. Esto es un color diferente, ¿no? Oscuro. No veo bien. ¿Qué es eso? Mira, esta nena dice, ese color es oscuro. Oscuro. No, no sé. Ese color es negro. Este color es negro. Disculpen, no tengo aquí los espejos de los puestos. Mira, esta nena dice, oscuro, mi gente. 2008 GMC Sierra. Y no van a creer el precio y pago aquí en Henson Brand. 8991. ¿Y se puede financiar? El financiamiento es fácil. Súper fácil. Solamente tienen que entrar a hensonbrand.com a llamar el número que está aquí. Pero si está oscuro, ¿pueden entrar? Depende. Ponérselo a los espejuelos. Más que vengan durante el día, porque si está oscuro no lo van a ver. Aquí en Henson Brand se puede financiar 8991 y un pago menos de 229. Llama el número que está aquí ahora. Más de... 2015, 79 mil millas. Tiene sunroof. Quema coco. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Tiene leather, no piel. No. ¿Y por qué no? Porque el piel es eso lo que tienen los humanos. Eso no es piel. Pero es piel de animal. No, pues. Me lo dijo ella. Tiene eso. Tiene baja milla y lo mejor una garantía por vida que no le va a costar a usted de nada. Lo primero que tiene que hacer es buscar tu teléfono rápido. Súper. Súper rápido. Este precio 12991 con una garantía por vida, mi gente. Y se puede financiar a menos de 259 dólares al mes. Deje lo que está haciendo. Llama el número de pantalla ahora mismo. Qué programa bien chévere. Primero que estamos haciendo aquí en este canal especial, ¿verdad? Hicimos muchas cosas, ¿verdad? Demasiado. Un carro por... todavía está no. Bastante. 2.991, un carro por 5.991. Fuimos para la playa. Pescamos. Pescamos. Tenemos de todo. De ahí fuimos para una oscuridad. Y después estamos en la claridad. En la claridad. Un programa bien chévere. Y Samantha, para decirle a la gente que está viendo ahora mismo el value de una garantía por vida, ¿qué significa eso para la gente de la comunidad? El valor. Bueno, seguridad. 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 Todo el tiempo que tú tienes ese carro, mira, te digo, todo es fun and game, ¿verdad? Estamos teniendo mucho fun aquí, pero la realidad es que te queremos cuidar. Sí. Te queremos ayudar. Te queremos estar ahí como tu dealer por vida porque hablamos tu idioma. Queremos que cuando vengas aquí compras un carro, otro cabezo y te sientes bien como te estás comprando en la casa. Y también te cocinamos pescado con Kylian. Y sabe riquísimo. Se llama bacalao. Pero mi gente. Puerto riqueña. Si quieren llegar aquí, estamos en Madisonville, Texas. Llama al número de pantalla, encuéntralo en hensonbrand.com y también en Facebook. Porque ahí estamos, televisiones, gift cards, toda clase, todos los días regalamos cosas y te va a cantar un carro por mes. Todos los meses. Todos los meses. Todos los viernes del mes. Regalamos, regalamos un carro. Búscanos ahora mismo en hensonbrand dealerships en Facebook o hensonbrand en español. ¿Qué más? ¿Lo dije todo? Yo creo que sí. Yo sé lo que están pensando. ¿Qué? Que yo hablo mucho. Mi gente, esperamos tu llamada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!